¿Qué tal Nano? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Va a estar padre, no? Va a estar muy padre. Claro, embelleciéndolo en el aire. En el aire. Ahora lánzate al vacío. ¿Qué tal? Tiene una lista de cosas que quiera hacer y los quiera hacerlas con nosotros. ¿Que no has visto el trailer de Ya Veremos? ¿Qué esperas? Hazle clic aquí. Tiene una lista de cosas que quiera hacer y los quiera hacerlas con nosotros. Estamos felices. El trailer de Ya Veremos tiene más de un millón de reproducciones en menos de 24 horas. Así es que estamos muy contentos. Y si no lo has visto, deslízale para arriba. ¿Cómo vienes, mi amor? Bien. ¿Bien? ¿Cansada? ¡Suscríbete al canal! 5 millones de views al trailer de Ya Veremos, la próxima película que se estrena en verano. Estamos felices. Muchas gracias a todos los que ya lo vieron. Y a los que no han visto el trailer, deslicen el para arriba. Swipe up. Ya veremos. No sé si les había dicho que mis tenis favoritos son K-Swiss. Y aquí está uno de tantos modelos. Pero la sorpresa es que acaban de abrir su nueva tienda en línea, kswiss.com.mx. Y aquí les voy a dejar el link. Comprar es facilísimo. Deslízale para arriba. Swipe up. No sé si nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, fui! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pom si! ¡Un saludo! ¿Cómo vas mi vida?